¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva entrega de Dystopian Wars, este juego ambientado en el universo de Dystopian Ages, que no está en batallas navales encarnizadas a finales del siglo XIX, un distópico siglo XIX y que está realmente muy, muy interesante. Como sabréis, después de aquella casa básica, pues han empezado a sacar facciones, pues desde el sello editorial Workout del Estadio, que es la editorial actual que publica este juego. Y en el caso de hoy vamos a hablar de esta caja, ¿no? De esta caja de Victory Battlefist Set, que es una de las cajas de facción, una caja de flota, pero de estas grandes, ¿no? De estas impresionantes, ¿no? En la cual pues vamos a tener el clásico acorazado, enorme, vamos a tener un montón de fragatas, un montón de barcos, ¿vale? Y que me parece que es realmente impresionante. Ahora, como siempre, ¿vale? La vamos a ver más de cerca, ya sabéis que nos gusta poder enseñarlas un poquito más de cerca, pero os vamos a recordar, para los que no hayáis conocido o no conozcáis todavía el juego, un poquito que es este Dystopian Wars, ¿no? Dystopian Wars es la versión naval, este juego que nos va a enfrentar, pues, en batallas navales, de la ambientación de Dystopian Ages. Dystopian Ages es una ambientación en la cual se nos presenta un... finales del siglo XIX distópico, en el cual, digamos que el planeta, ¿no? En nuestro mundo que conocemos, se encuentra enfrentado por conseguir diferentes cosas, tecnología, una especie de... parece que haya una especie de tecnología alienígena, una serie de cosas, ¿no? Y se encuentran enfrentados por eso y, evidentemente, pues, por todo lo que puedan encontrarse por el camino, desde recursos, ya sabéis, este tipo de cosas que siempre acaban provocando guerras, ¿no? En mundos apocalípticos o distópicos. Y que enfrentan las facciones, pues, que se han unido, pues, de diferentes maneras, ¿no? Tenemos, pues, en la parte, digamos, más oriental, luego tenemos a los ingleses, por otro lado, los americanos... Y tenemos un montón de facciones que conforman, pues, esta, digamos, ambientación del juego, ¿vale? Que no tiene que coincidir, pues, con el mapa político actual, ¿eh? Digamos que, pues, tienen unas formaciones un tanto diferentes. Debido, pues, a esta ambientación, ¿no? Salieron varios juegos, ¿no? Entre los cuales está Wild West Exodus, que es el juego de miniaturas, ¿no? El juego de escaramuzas, de miniaturas clásico, ¿no? Como cualquier otro que, para los que no lo conozcáis, tenemos algún vídeo en el canal. Y salió, pues, este Dystopian Wars, pues, con batallas navales. En nuestro canal tenéis también vídeos, ¿no? De cómo jugar, tenemos un tutorial, ¿no? Una mecánica básica de cómo se juega este juego, ya que está realmente muy chulo. Y ahora sí, hecha esta presentación, lo que vamos a hacer, como siempre, es cambiar de plano para que podáis ver este Victory Battlefield Set un poquito más de cerca. Bueno, pues, ya tenemos preparado este primer plano del Victory Battlefield Set para The Crown, ¿eh? Que no lo hemos comentado antes, ¿eh? Pero hay que tener en cuenta, ya sabéis que estos, estos freds de flota, pues, normalmente van a pertenecer a una de las facciones, ¿vale? A una de las facciones del juego. Y en este caso, pues, vamos con The Crown, ¿no? La corona. Esta facción que tanto y tanto nos gusta. Es una facción muy chula. Pues, bueno, aquí en la caja, pues, ya vemos un poco lo que nos va a traer, ¿eh? Pero en formato de ilustración y vemos que, bueno, que vienen realmente algunas naves realmente muy, muy, muy molonas, ¿vale? Para los que todavía no conozcáis el juego, y os hayáis visto este vídeo por primera vez, es recordar que aquí abajo vamos a tener diferente información desde las redes sociales de Warcraft El Estadio, pues, en la página web de ellos. Pero aquí vamos a tener un código QR en el cual, al escanearlo con el móvil, pues, vamos a descargar directamente las guías de montaje de, bueno, de todo el material, ¿no? De todas las miniaturas que compremos para el juego. Un poco filosofía green friendly, o como le queráis llamar. Pero creo que es bastante interesante, ¿no? Pues, no tener una serie de papeles que luego realmente no vamos a utilizar después de haber hecho el montaje. Vamos a darle la vuelta para que veáis cuál es un poco el contenido, y ahora abrimos la caja para que veáis, pues, cómo son las matrices, la calidad del material y demás, ¿vale? En este caso, ya vemos que es una caja, ya por el tamaño, ya podíamos intuirlo, con la cual vamos a tener muchas opciones de montaje. Todo esto que veis aquí, todas estas líneas rojas, son diferentes opciones de montaje que vamos a poder hacer. Si no hiciéramos diferentes opciones, pues, tendríamos básicamente esto que vemos aquí en el centro. Pero vamos a tener, como os digo, muchas opciones, muchas formas de montarlo, ¿eh? Pues, con todas estas naves que veis por aquí, este gran buque, los escuadrones de corto alcance, vamos a tener mucho, mucho material. Esta caja contiene uno, que es este de aquí, evidentemente, Super Carrier, que es como le llaman, que puede ser construido como un Victory o un Ark Royal Clash Ship. Luego tenemos tres Frontline Cruiser, vamos a tener tres cruceros de este tipo, que además van a poder ser construidos como un Albion o un Bedivere, un Pictor, un Pictor, perdón, un Lancelot o un Sable Clash Ship. El que tenga de The Crown la caja pequeñita del Battlefield Shet pequeñito, este que mostramos, pues, en el vídeo anterior, ¿no? De esta serie, veréis que tenéis opciones que coinciden. Estudiarlo bastante bien si os hacéis con las dos cajas, ya que vais a poderos hacer, pues, una flota realmente impresionante. Luego vamos a tener tres Super Chrysler, ¿vale? Tres cruceros más de soporte, que pueden ser construidos también como un Atterstan, como un Angin Core o como un Hotspur Clash Ship. Vamos a tener también, pues, diferentes opciones de montaje, son estos de aquí, estos que acabamos de mencionar, ¿vale? Los que he mencionado antes, pues, son estos de aquí, ¿vale? Luego vamos a tener tres Morgana Assault Submarine, que son estos tres que se ven aquí, estos tan diferentes. Estos de aquí arriba, ¿vale? Van a ser seis Calibur Class Fragate, seis Fragatas, ¿no? Del estilo Clase Calibur. Y luego estas que veis aquí, ¿vale? Estas seis son las Excalibur Class Destroyer, ¿vale? Son destructores de la clase Excalibur. Y luego ya, por último, pues, como comentaba, los tres SRS Token, ¿no? Que son los Squadron Range Small o, no me acuerdo cómo es, los Squadron de Corto Alcance. Que yo lo traduzco todo siempre. Cosa que igual, pues, luego me permite, pues, estas lías, ¿no? No recuerdo que era SRS. Pero bueno, son estos Squadron de Corto Alcance. Y ahora, sin más, vamos a abrir esta bolsita que el otro día. Voy a abrir un poquito por aquí, así que me va a ir fenomenal para poder hacer este unboxing, ¿no? Al fin y al cabo, de esta pedazo de caja. Y como os digo, es una caja realmente impresionante. Estas cajas que están haciendo ahora de facción, disculpad, de facción grande. Estoy abriendo mal. Al recordar que estas cajas se abren así, hacia el lateral, ¿vale? Y ahora esta sí, es la que vamos a abrir hacia arriba. Aquí, pues, bueno, un poquito como siempre, pues, con este grabado, ¿eh? De Huarca del Estadio. Pero por debajo, fondo negro, sin más historia. Vamos a abrirla. Y vemos, pues, que viene protegida, pues, con esta... Este papel de burbuja. Ya que, hostia, viene bastante, bastante cosa. Viene bastante material. Vamos a ver este librito, ¿eh? Porque, la verdad, no sabía que venía un librito. Esperemos que no sea sucio, son guías de montaje, tú. Pues, oye, deberéis disculparme, ¿eh? Todo el rollo este que he saltado del Green Friendly. Porque creo que es la primera caja que viene con guía de montaje. Salvo la caja de inicio, ¿no? La caza del Prometeo. O sea que... Sí, sí. Hostia, es que bien, tú. Oye, pues, a ver. Yo creo que es más Friendly sin el papel impreso. Pero, bueno, os imagino que la política la han podido ir cambiando a medida que están avanzando, ¿no? Esta serie, ¿no? Pues tenemos, ya veis, el montaje de los diferentes barcos que tenemos en la caja, con las diferentes opciones que vamos a tener, independientemente de las que montemos. Pues, evidentemente, nos van a explicar cuáles son las guías. Y aquí nos traen los Orbachs. Bueno, más que los Orbachs, nos trae la datasheet, ¿no? Pues con las diferentes características de los barcos, ¿no? Que nos vienen incluidos en esta caja. Esa ilustración tan flamante, ¿eh? De la portada de la caja. Y más datasheet, pues con las diferentes, ¿no? Que no acostumbran a venir. En las pequeñas, en las cajas pequeñas no están viniendo. No sé si esto será propio de las grandes. Aquí además nos hablan un poquito de las propiedades, ¿no? Que me parece bien, todo y que me parecía también muy bien la opción de pensar en verde. Y no imprimir papel, pues oye, ¿qué queréis que os diga? También me parece bien, pues que la incluyan. Es lo mismo, os digo una cosa que os digo la otra. Vamos a ver, vamos a empezar por la joya de la corona, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿eh? La joya de la corona, literalmente, en la cual, pues vamos a poder ver este pedazo de barco, ¿eh? Que nos viene, nos viene incluido, ¿no? Que es el buque ya insignia, ¿no? Que siempre digo yo, que es el... Vamos a ver que recordemos el nombre, es este de aquí. El Victory Heavy Carrier o HMS Arcos Royal, ¿no? Con diferentes opciones, ¿no? De montaje, vamos a poder montar, pues como siempre, ¿no? Diferentes opciones, diferentes armas, diferentes escudos, ¿no? O sea que muy bien, este ya es otro barco, ¿eh? Pero bueno, para construir un Victory Heavy Carrier y para construir un HMS Arcos Royal, las diferentes, perdón, las diferentes opciones que vamos a tener para montarlo, ¿eh? Y aquí, pues vamos a ver el resto de piezas, como siempre, en una resina de muy buena calidad, ¿vale? Una resina que, la verdad es que muy bien, ¿eh? A nivel de trabajo por parte de Warcada de Estadios. Y que, bueno, pues vamos a tener esto, no sé si irá así, así, ¿no? Pues este pedazo de portaaviones. No lo voy a arrancar, ¿eh? Prefiero hacerlo luego tranquilamente, ¿eh? Con un cúter. Pero ya veis el nivel de detalle que tiene. Me encanta pintar estos barcos en la cubierta que podemos hacer con un lavado muy rápidamente, ¿eh? Y que luego podemos ir haciendo todos los detalles que queramos, porque realmente pintar un barco de estos es súper rápido. Me encanta el detalle, los aviones ahí, ¿eh? Lo veis en esa especie de hangar, otro aquí, ¿eh? En este lado de aquí ya no hay, supongo que será ese, que está ahí arriba, yo que sé, bajarracas que me monto. Y la verdad es que, a nivel de detalle y de calidad, ¿no? Me parecen realmente brutales las naves que hacen, tanto en plástico como las que están haciendo en resina. Los barcos en resina están impresionantes. Es recordar, siempre, pues, limpiarla un poquito, ¿eh? Sobre todo antes de pegarlo, ¿eh? Un poquito para quitarle, pues, cualquier resto que pueda tener, ¿eh? Del proceso de fabricación y luego para pegarlo es más fácil. Aquí un montón de pianitas, ¿eh? Para los escuadrones de corto alcance y demás. Y vamos viendo, pues, voy a apartarlo para que se vea el fondo blanco, ¿vale? Pero la calidad, como siempre, del esculpido, ¿no? Del diseño, en vez de aquí, la, pues esto, ¿no? La cubierta de esta otra nave. Y la calidad que tiene, ¿no? Que nos muestra este espectacular diseño de Warcraft del Estadios. Muy bien, nos vienen un montón de matrices. Vamos a ir viéndolas, si os parece, todas, de uno en uno. Pero viene muy bien. Esta parece que es igual que la otra, diría. Si no me equivoco, si estas dos son iguales. Pues, recordad que al tener fragatas iguales, pues, evidentemente, hay muchas que van a ser iguales. Estas igual que las otras tres, ¿eh? Pues, como vamos a tener muchas opciones, estas muchas veces, pues, tienen que nos sobran... Bueno, muchas veces no siempre nos van a sobrar piezas. Es que aquellos que sean más manitas, hay veces que puede darte ocasión a sacar cosas. Y estas yo, estas ya son diferentes a estas tres. Esta creo que tiene que ser igual a las que van a venir luego. Yo creo que alguna de estas, no sé si coincide, quizás estas con las de la caja del Battlefield set pequeñito, digamos, ¿vale? El que os mostré en un vídeo anterior, ¿vale? Y estas, como os digo, estas dos son iguales. Y diría que la siguiente también. No sé si son, pues yo os digo la... ¿Eh? Ya veis. Pero bueno, me encantan. Es que tienen un nivel de detalle los barcos de esta marca. Las miniaturas de... 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 De Dystopian Wars. Vamos a ver si lo dejamos un poquito más ordenadito, ¿no? Que parece que venía en la caja un poco, ¿eh? Pensad que esto, pues, viene tal que así, con este... Con este agorazado. Y luego, pues, un montón de peanitas, ¿vale? De escuadrones de corto alcance. Y no sé luego si alguna de las miniaturas, ¿no? Que nos viene, pues también va a necesitar peanas. No lo sé. Yo supongo que no. Que esto está pensado simplemente para los escuadrones de corto alcance. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver un poco ahora en la caja. Pero diría... ¿Veis? Que los submarinos incluso no usan estas peanas. Son para los escuadrones de corto alcance. Bueno, tú. Hay cajas estas grandes que igual, pues, van trayendo. O son para usarse... Por ir colocándolas debajo, ¿no? Para indicar el número de escuadrones de corto alcance. O cosas así. Bueno. Oye. En cualquier caso, a mí me parece que es una caja que está muy bien. Me parece que viene mucho contenido. No sé qué pensáis vosotros. Es una caja que, bueno, ya tiene un precio. Pero comparadas con otros wargames del mercado, creo que con el precio de esta caja... O sea, poquito más haría falta comprar. Evidentemente, pues, si compramos la otra Battlefield pequeña, ya vamos a tener una lista bastante potente. Bastante importante. Pero, bueno, que no va a ser imprescindible dependiendo en el ambiente y en el contexto en que juguemos, ¿no? Contra amigos y tal, para partidas no especialmente grandes. Recordar que las partidas grandes también, a nivel de tiempo, a mí me ha parecido que se iban un poco. Se disparaban. Pero creo que con esta caja vamos a poder hacer unas partidas bastante buenas, ¿eh? Tanto estas de Battlefield 7 de Victory, ¿no? Para The Crown. Como en otras que he visto, ¿no? De este tamaño, ¿no? Que están por venir. Así que, bueno, oye. Como siempre, no me queda otra cosa ya para despedirme. Que, bueno, recordaros, que aprovecho para recordaros de que los que seáis de Barcelona en Starship Games, una tienda fincada aquí en Barcelona, que son amigos nuestros y con los que colaboramos, grabamos vídeos, ellos están dándole mucha caña a este juego, ¿vale? Tanto a Dystopian Worlds como a Wild West Exos, a todos estos juegos ambientados en Dystopian Ages. Y que, bueno, siempre, si alguno queréis probarlo, pues tenéis la opción de... Disculpad. De ir a Starship Games, que allí están haciendo demos, os enseñarán a jugar, os acompañarán, ¿no? En el aprendizaje del juego. Y quizás, como no, también conoceréis allí comunidad con la que podréis seguir jugando, ya que hay mucha gente que está jugando, pues, a estos juegos, ¿eh? Y además de los clásicos, ¿eh? De, pues, de Nottingham, pues están jugando también a estos juegos de Wild West Exos y Dystopian Worlds. Y nada, os lo he dicho. Si os ha gustado el vídeo, si no estáis suscritos, recordad suscribiros. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, comentad, compartir. Es muy importante y nos ayuda mucho para la sostenibilidad del canal. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!